Hola, ¿qué tal? Buenos días, me da mucho gusto saludarles desde el Instituto Nacional de Salud Pública, desde el Auditorio Guillermo Soberón. Mi nombre es Simón Barquera, soy el director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública y tengo el gusto de presentar el día de hoy un seminario muy interesante de uno de los grandes desafíos que tiene la salud pública en la actualidad, que es el de pensar en una sola tierra y en una sola salud y es donde desde estas nuevas teorías y nuevos abordajes de sistemas complejos, pues hay una convergencia entre un gran número de disciplinas, lo cual se ha visto que es muy necesario para lograr las soluciones de salud y de avance en las políticas para disminuir y controlar enfermedades que tanto se requieren. Le voy a dar la palabra en este momento a nuestra compañera Leslie Béjar, también del Centro de Investigación en Nutrición y Salud, para que ella sea la moderadora de este simposio y nos presente a nuestro siguiente ponente. Gracias, Leslie. Muchas gracias, Simón. Muy buenos días a todas y a todos. Y pues como bien lo menciona el doctor Barquera, la campaña global del Día Mundial del Medio Ambiente del 2022, Una Sola Tierra, pide cambios profundos en las políticas y en las decisiones para permitir pues una vida más limpia, ecológica y sostenible en armonía con la naturaleza. Preparamos un seminario con cuatro excelentes presentaciones. La primera a cargo del doctor Horacio Riojas con el tema Cambio Climático y Salud. El doctor Barquera nos presentará el tema de Sindemia Global y Nutrición. La doctora Michelle Lunar nos hablará de un recién estudio publicado, una investigación que hicieron con el tema de sostenibilidad de las dietas en México, calidad de la dieta y huella ambiental. Y por último, cerraremos con la presentación de la doctora Carolina Batis Rubalcaba con el tema costo de las dietas saludables y sostenibles en México. Pues sin más preámbulo, les presento al doctor Horacio Riojas, quien es médico cirujano y partero por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en ciencias en salud ambiental y doctor en epidemiología por el Instituto Nacional de Salud Pública. Actualmente se desempeña como director de salud ambiental del Centro de Investigación en Salud Poblacional en el Instituto Nacional de Salud Pública. Es además profesor e investigador en esta misma institución. Es investigador en ciencias médicas F por parte de la Coordinación de Institutos Nacionales de Salud e investigador nacional nivel 2 por el Sistema Nacional de Investigadores. Es líder de la línea de investigación por misión sobre salud y ambiente en el Instituto Nacional de Salud Pública y es fundador académico del programa de doctorado en ciencias en salud ambiental en este mismo instituto. Además es director del Centro colaborador OPS-OMS en capacitación en epidemiología ambiental. Muchas gracias doctor Horacio. Buenos días y muchas gracias Leslie por la presentación y también muchas gracias por invitarme a este seminario conjunto muy interesante sobre uno de los principales problemas de salud pública a nivel mundial como lo es esta crisis ambiental global incluido el tema de de cambio climático. Como dijo Leslie yo les voy a hablar de este tema de cambio climático y salud desde una perspectiva regional latinoamericana tratando de poner las principales preocupaciones que tenemos sobre este tema y también llamar la atención sobre este tema en términos de de salud pública no sé cómo funciona esto. Bueno quería este retomar las palabras de nuestro premio Nobel el doctor Mario Molina que hasta el final de de su vida estuvo insistiendo en este tema del cambio climático como una de las principales amenazas no solamente para la salud sino en general para la vida en el planeta especialmente para la especie humana en medio de esta crisis ambiental global. Esto es lo que yo les voy a presentar en resumen algunos temas sobre el cambio climático, los efectos en la salud, el tema de vulnerabilidad que me parece muy importante y también algo sobre necesidades de investigación. Sobre el cambio climático quería presentar estas 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 cuatro gráficas del lado arriba a la izquierda tenemos cómo se ha incrementado la temperatura históricamente con un repunte muy importante en el siglo en el siglo 20 y en el siglo 21 y arriba a la a la izquierda se puede ver cómo este incremento de temperaturas no ha sido homogéneo homogéneo en el planeta hay regiones en el país donde el clima ha aumentado de manera más importante y abajo a la derecha podemos ver los escenarios de cambio climático hacia el año 2065 y posteriores y se pueden ver los incrementos de temperatura calculados. Entendemos entonces el tema de cambio climático como este cambio significativo en las variables climáticas no solamente en la temperatura también podríamos presentar otras como como las precipitaciones y evidentemente esto tiene implicaciones muy importantes para el sistema global tanto en la en la preservación de la vida como en otros aspectos muy importantes. Bueno recordar un poco que el cambio climático y de hecho la 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 propia pandemia que estamos viviendo ocurre en medio de una crisis ambiental global que es justo la que da lugar al cambio climático aquí podemos ver algunas estadísticas yo quisiera rescatar el tema de la del incremento de las concentraciones de del bióxido de carbono que han superado desde hace tres años los las cuatrocientas partes por millón eso implica un cambio muy importante a nivel atmosférico en todo el país y después podemos ver algunas otras cifras relacionadas con la deforestación con el número de incendios forestales el año pasado tuvimos un récord histórico en nuestro en nuestro país y también otras cifras que tienen que ver con el deshielo de los de los glaciares y otros fenómenos muy importantes que están ocurriendo a nivel global. Esto lo menciono porque es justamente el esta crisis y esta degradación ambiental lo que da lugar al cambio climático al incremento en las temperaturas y aquí podemos ver algunos ejemplos del año pasado las temperaturas que se alcanzaron en la costa oeste de eeuu y canadá por arriba de los 50 grados centígrados el año pasado tuvimos el mes de julio más caluroso de toda la historia desde que tenemos registros y por otra parte pues otros efectos diferentes en en que tienen que ver con los huracanes con las inundaciones que cada vez son más frecuentes y más intensas en algunas regiones del del país. ¿Qué efectos tiene esta degradación ambiental? Pues tiene varios entre ellos las zoonosis que están pasando cada vez con mayor frecuencia de los animales a los humanos como lo es esta principal hipótesis sobre el origen de la COVID-19 y a partir de esta degradación ambiental podemos es un aviso también para decirnos que puede haber otras pandemias que pueden ocurrir a partir de la degradación de los ecosistemas y de este paso de enfermedades de los animales hacia los humanos. Igual se da en el sentido inverso pero desde luego como muy antropogénicos que somos nos preocupan más las que nos afectan a nosotros pero en realidad esto ocurre de manera bilateral. Entonces estamos viviendo un problema a nivel global una situación en la que hay un incremento de la población muy importante un incremento de los contaminantes como el bióxido de carbono a nivel global en medio de una desigualdad muy grande no solamente entre los países sino al interior de los países y eso este ha dado lugar también entre otras cosas a una pérdida de biodiversidad muy importante con tasas de pérdidas de especies que no habíamos tenido nunca en la historia de la de la tierra. El tema del cambio climático y salud eh se viene poniendo en la agenda eh de salud global eh más o menos desde eh inicios de 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 la década pasada. El sector salud hay que decirlo fue uno de los que llegó más tarde al tema del cambio climático eh fueron los meteorólogos los que primero desde la década de los setentas del año pasado nos avisaban sobre el tema del cambio climático y poco a poco diferentes sectores de 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 la sociedad se fueron incorporando a la agenda del cambio climático. Sí hay que decir que el que el el sector salud se ha incorporado de manera tardía a esta a esta agenda pero eventualmente la declaración de los ministros de salud de salud entre entre otras manifestaciones ha ido poniendo en relieve los impactos que tiene el cambio climático y la degradación global eh este en en términos de la salud eh poblacional. Esta es la declaración de la COP del del dos mil dieciséis y después han surgido otros llamados desde el sector salud como por ejemplo desde los principales editores de las revistas de salud pública a nivel global que publicaron este editorial conjunto en el que llaman la atención sobre el tema de que esta crisis climática es de hecho el principal problema de salud pública a nivel global para eh los siguientes los siguientes años. Hay otros grupos como el el grupo de Lancet sobre clima y salud que este generaron este reporte y en el que se puede ver el impacto positivo que puede tener sobre la salud humana el control de las medidas de las emisiones de de contaminantes el control del 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 incremento de las temperaturas el cambio a energías renovables en fin el cambio hacia hacia modos de producción y consumo más sustentables y es así como que en los en los últimos años se ha venido tejiendo esta agenda de 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 cambio climático y salud de crisis climática y salud. Normalmente nosotros esquematizamos los impactos que tiene el cambio climático sobre la salud humana de esta manera en que entendemos que hay una serie de efectos finales que se presentan en la población que son el incremento o la presencia o la reemergencia de algunas enfermedades y eso se puede dar de manera directa eh directa o indirecta tenemos problemas de salud bastante directos relacionados con olas de calor por ejemplo que se puede que es eh ver como un como un impacto bastante directo pero son aún más los impactos indirectos que tiene el cambio climático sobre la salud a través de de la afectación de los sistemas de producción de alimentos o de la alteración de los nichos de algunos vectores eh como otro ejemplo vamos a ver algunos de ellos este enseguida aquí se puede ver de una manera más clara eh la esquematización de rutas directas e indirectas mediante las cuales el cambio climático está afectando a la a la a la a la salud humana y se pueden ver eh eh un abanico de efectos bastante importantes que van este desde las de los los golpes de calor hasta efectos en en la salud mental eh pasando por otros como enfermedades diarréicas enfermedades eh respiratorias y otros que han sido este que ya habían descritos a través de la investigación en los en los últimos años normalmente para hacer estos estos estudios sobre cambio climático y salud pues tomamos en cuenta datos de de salud históricos y presentes y eso nos sirve para hacer estimaciones de lo que puede ocurrir en el futuro si no se controla esta crisis ambiental y estos cambios climáticos entonces eh así es como podemos y se han estado estado generando eh mapas de riesgo a nivel nacional a nivel mundial relacionados con cambios con los cambios climáticos y efectos en la salud y incremento de la carga de enfermedad eh relacionada con el incremento de de la temperatura eh a nivel de Latinoamérica está bastante bien caracterizado cuáles pueden ser eh los impactos del del cambio climático por regiones y por país algunos más afectados por el tema de las sequías y otros más afectados por el tema de 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 las inundaciones entonces eh eh la información climática y la información social nos permite estimar estimar cuáles pueden ser los impactos en diferentes regiones vamos a ver algunos ejemplos de evidencias del impacto del cambio climático sobre la salud tomando en cuenta eh lo que sabemos hasta ahora en diferentes países se han presentado eh eventos eh agudos como este que estamos viendo en en Bolivia que fue una sequía muy fuerte en en el dos mil diecisiete con una cantidad de 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 familias muy grande afectadas con problemas en la producción agrícola en la disposición de de alimentos este y también con impactos muy grandes en 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 los glaciares por ejemplo eh otros ejemplos incluyen eh inundaciones como en este mismo país en 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 Bolivia que dio este lugar a a brotes de de paludismo eh de malaria eh con un exceso de casos bastante importantes con enfermedades eh de la piel con enfermedades diarreicas y otros efectos relacionados con con estas eh inundaciones en Chile y en Argentina por ejemplo eh desde hace más o menos diez años ya se venía monitoreando la la posibilidad de de que aparecieran enfermedades como el dengue algunos eh 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 moscos transmisores del del dengue que efectivamente con el paso del tiempo han ido apareciendo en zonas y en países en donde antes no existían y es así como algunos países como Chile y Argentina este ya se están viendo afectados por este tipo de enfermedades que antes no tenían o tenían con incidencias eh muy bajas por poner otros ejemplos aquí está lo que ha ido sucediendo en Argentina también eh con un incremento en en algunas enfermedades no solamente el dengue sino ellos utilizan algunas otras enfermedades como la leishmaniasis o la enfermedad de Chagas como indicadoras o asociadas a a los cambios en 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 el clima y en los nichos de de estos eh vectores aquí estamos viendo el caso de de Colombia también que han tenido este inundaciones muy fuertes asociadas sobre todo al fenómeno de del niño y la niña que es otro evento de variabilidad climática que se ha visto intensificado con el tema del cambio climático eh en los últimos en los últimos años en Centroamérica por ejemplo eh se ha descrito esta enfermedad que se llama la nefropatía mesoamericana que es una enfermedad renal que se ha asociado entre otros factores a una deshidratación recurrente ocurre eh mucho en trabajadores agrícolas sobre todo de de la caña y del y del plátano y eh aunque la 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 etiología no es bien conocida si se ha documentado que este tema de de la deshidratación de la exposición a a a muy altas temperaturas tiene que ver con este estrés hídrico que eventualmente lleva a un a un impacto eh en el riñón entonces este es un un efecto también ya ya estudiado eh como vamos a ver más adelante hay impactos eh que se han ido documentando progresivamente del cambio climático sobre eh toda la cadena alimentaria eh que tiene que ver desde la producción el el consumo y las redes de 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 mantenimiento de 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 los alimentos y aquí hay un ejemplo de un artículo que se publicó acá en acá en el instituto relacionado con los alimentos procesados y su relación con los cambios en el clima en diferentes regiones eh de México conocemos desde el año 2003 el impacto de las olas de calor en la mortalidad sobre todo en la mortalidad de adultos más mayores aquí están los datos de exceso de mortalidad que ocurrieron en el 2003 en Europa eh aquí están eh las principales ciudades donde hubo exceso de mortalidad a partir de entonces eh estas ciudades europeas pues han diseñado sistemas de alerta sistemas de vigilancia que tienen que ver con el cuidado sobre todo de adultos mayores para evitar esta mortalidad pero eh eh se ha dado ya de manera recurrente estas olas de calor actualmente justo lo están viviendo de nuevo estas ciudades europeas y han puesto un cuidado especial sobre los más susceptibles que son eh los adultos eh mayores también eh se ha hecho bastante investigación sobre el el tema del incremento de las temperaturas y los efectos eh cardiovasculares eh se ha visto que la mortalidad de estos adultos mayores tiene mucho que ver con el desencadenamiento de de crisis de enfermedades eh cardiovasculares y hay ya digamos toda una una teoría bien fundamentada de cómo el incremento de la temperatura puede afectar el sistema cardiovascular y llevar eventualmente a a eventos eh fatales en México hemos estado estudiando también este fenómeno de de incremento de de temperatura y mortalidad en ciudades mexicanas básicamente lo que se hace en este tipo de estudios es este determinar las las temperaturas de mínima mortalidad y se puede ver cómo la la temperatura tiene una un comportamiento en U quiere decir que a temperaturas muy bajas pero también a temperaturas altas eh la mortalidad eh se incrementa significativamente y además eso no ocurre de manera eh igual entonces en todas las ciudades se puede ver aquí la variación que hay entre el entre la temperatura de mínima mortalidad en diferentes eh ciudades de del país y eso se asocia con diferentes eh riesgos de muerte de mortalidad este a diferentes temperaturas en cada ciudad esto es esto es importante para insistir en el tema de que el cambio climático tiene impactos este diferenciales en la en las regiones y en las ciudades no entonces eh se ha trabajado mucho el tema de de incremento de de temperaturas y mortalidad un área nueva es el tema de el incremento de temperatura eh la 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 crisis climática vinculada con la migración y con la salud mental este son eh está bastante bien documentado lo que son los migrantes climáticos que son eh grupos de pobladores que tienen que abandonar sus regiones sobre todo los que viven de del autoconsumo y eso genera una una serie de impactos en su salud muy importante pero también hay otros efectos eh que se están estudiando relacionados con la salud eh mental como por ejemplo el incremento de 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 temperaturas y las tasas de de suicidios hay algunos eh publicaciones al respecto sobre todo en en ciudades eh norteamericanas eso es nada más para ejemplificar algunos de los eventos en salud mental que se están estudiando relacionados con el con el cambio climático tenemos por otra parte el tema de de la sequía y su relación con la con la salud pública la sequía genera muchos impactos eh directos e indirectos sobre sobre la salud de de las personas no solamente por el tema de los golpes de calor sino también por ejemplo otros efectos indirectos que tienen que ver con el almacenamiento de de del agua y las enfermedades transmitidas por vectores y también con otras enfermedades como enfermedades este diarreicas entonces es así como eh la sequía se ha convertido en un problema de salud pública muy importante este es el el mapa de de del monitor de sequías en México que se puede consultar en línea este es el de este mes el mes pasado estaba un poco más rojo todavía y se puede ver ver aquí la la crisis de sequía que hay en Nuevo León en Monterrey eh y aquí se puede ver cómo las personas eh durante los últimos dos meses han tenido que salir a buscar su agua porque no les llega a sus casas y en la parte de abajo se puede ver cómo el nivel de las presas en en Monterrey han alcanzado su nivel más bajo histórico este este es una de las de las presas cercanas a Monterrey de donde se surte la ciudad y no es un asunto de este este año es un asunto que tiene que ver con la crisis hídrica que se ha venido presentando en el norte del país desde hace ya varios años eh hay un efecto muy claro del cambio climático sobre las enfermedades transmitidas por vectores básicamente lo que sucede es que el clima está alterando los nichos de 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 los vectores que que pueden ser animales o o o insectos y que se están desplazando hacia sitios donde antes no 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 vivían y están generando este estas enfermedades en poblaciones que antes no la no la tenían aquí hay un listado de de enfermedades relacionadas con con el clima que se están estudiando este a nivel mundial eh qué qué tan lejos estamos de 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 esto en nuestras ciudades pues aquí hay un artículo recientemente publicado sobre eh la presencia de 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 huevecillos de 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 aedes aegypti alrededor de la ciudad de México y este último informe eh y reporta incluso ya dentro de la ciudad que que existen estos estos huevecillos y esto lo hace el sistema de vigilancia de vectores entonces esto que hasta hace diez años no ocurría ya está ocurriendo ocurriendo en ciudades como la ciudad de México y otras no si hablamos de eh la eventual aparición del del dengue en ese tipo de de ciudades la otra es la la enfermedad de Chagas que también se ha visto que está asociada con la degradación ambiental y que permite que el que que el transmisor de esta enfermedad eh vaya ampliando su nicho aquí hay algunas proyecciones de un estudio que se hizo en México y Norteamérica sobre la potencial distribución de la enfermedad de Chagas en escenarios de cambio climático y es es por eso que decía yo que sirven los estudios pasados y actuales para hacer prospecciones no qué es lo que puede pasar eh en el en el futuro la otra es la enfermedad de Lyme que ha este incrementado su presencia en en todo el mundo es una enfermedad que se transmite a partir de de una de una de una garrapata eh que se encuentra en en los venados y en otras especies eh a las cuales nosotros estamos invadiendo su 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 ecosistema y por eso se ha visto que eh se ha incrementado la incidencia de esta enfermedad de Lyme en todo el mundo aquí hay un reporte eh reciente en donde se puede ver eh que se calcula que el alrededor del quince por ciento ya estuvo o está infectada con esta enfermedad y que está relacionada justamente con el incremento de las temperaturas y la degradación de de los ecosistemas y lo mismo se pueden hacer este prospecciones de esta enfermedad en diferentes escenarios de de cambio climático aquí están algunas de las características de esta enfermedad que sobre todo genera eh síntomas tardíos una enfermedad crónica que tiene que ver con artritis y enfermedades eh cardíaca que que este que se puede presentar eh por varios años eh ya para ir un poco cerrando otro tema importante es lo que nosotros llamamos los contaminantes climáticos de vida corta son este contaminantes como el carbono negro y el ozono que se emiten en las ciudades y que tienen dos características por una parte son forzadores climáticos y por otra parte tienen efectos en 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 la salud. Entonces básicamente lo que está sucediendo en las ciudades es que se están emitiendo partículas que tienen altas concentraciones de carbono negro que hace a su vez que en las ciudades las temperaturas sean mayores y aquí están algunos estudios epidemiológicos que se han hecho del efecto del carbono negro eh sobre sobre la salud y estimaciones futuras de cuánto podría ser en términos de de carga de enfermedad. Este es un reporte que hicimos para América Latina sobre la presencia de carbono negro y la carga de enfermedad hacia el futuro. Eh no quiero eh eh cerrar sin hablar del tema de la vulnerabilidades de salud frente al cambio climático porque hay un hay unas claras diferencias de del efecto que puede tener el cambio climático dependiendo de las condiciones ambientales y sociales de la población. Entonces eh intentamos que en todos los estudios que se hacen sobre salud y cambio climático se incluya la parte de de vulnerabilidad y hemos generado algunas metodologías para hacer estudios de de vulnerabilidad que incluyen vulnerabilidades ambientales, vulnerabilidades sociales y también eh la respuesta social o la resiliencia frente frente a estos eventos y podemos ver que estas vulnerabilidades pueden cambiar dependiendo del impacto en salud y este está como digo estamos tratando de incorporar estos factores de vulnerabilidad ambiental y social en todos los estudios sobre cambio climático y salud. Eh un poco para hablar de la respuesta del sector salud al cambio climático ya mencioné que la respuesta ha sido más o menos lenta. Algunos países han generado eh políticas y programas específicos de cambio climático y salud. Algunos han permanecido un tiempo y otros y otros han desaparecido. Eh se ha generado una metodología para la generación de políticas de sobre cambio climático y salud. Esta es una metodología que construimos junto con la CEPAL y que se aplicó en algunos países de Centroamérica para generar los programas de de adaptación del sector salud frente al cambio climático y aquí algunos países que sí han desarrollado este programas de cambio climático y salud e incluyendo entre otras cosas sistemas de vigilancia de enfermedades sensibles al clima. Los países que han desarrollado más este tema cuentan con sistemas de alerta temprano en el que en el que incluyen variables climáticas junto con las variables de salud y este han desarrollado más este tipo de sistemas de vigilancia. En México hubo una propuesta sobre esto que nos a la que no se le ha dado seguimiento hubo un intento que terminó en el dos mil dieciocho pero justamente eh la idea es es contar con sistemas de vigilancia sobre eh cambio climático y y salud. Eh para terminar eh aquí hay una revisión de las necesidades de investigación sobre cambio climático y salud. Esta es una publicación que se hizo para la región de América del Norte y en resumen se puede observar que aunque hay algunos avances en la investigación sobre cambio climático y salud todavía hay grandes vacíos de de información y hay muchas necesidades de investigación que tienen que ver este con los impactos directos e indirectos del cambio climático. En esta revisión se resalta que hay mucha falta de información sobre nuestro país, sobre áreas rurales, áreas remotas y también temas de adaptación y mitigación. Entonces están más o menos marcados los vacíos de investigación que deberían de soportar eh las políticas sobre sobre cambio climático y y salud. Entonces para para terminar pues decir que este es un tema de creciente preocupación para el bienestar y la salud. Este tenemos un conocimiento limitado sobre los efectos del cambio climático eh sobre la salud. El cambio climático está fuertemente vinculado a la crisis climática que tiene que ver con uso de combustibles, deforestación, modelos de consumo, modelos de urbanización, entre otras cosas que deberían de 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 modificarse para tener menos menos efectos sobre la salud poblacional, sobre todo sobre sobre los niños que son los que están heredando este escenario de de del planeta en el el contexto del del cambio climático. Este invitarlos a a participar en el programa de 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 salud planetaria que recientemente lanzamos en el instituto y en el que estamos tratando de integrar diferentes áreas centros que están trabajando temas de salud planetaria desde diferentes perspectivas y que recién el mes pasado se lanzó y estamos terminando de conformar y creo que eso sería todo por mi parte Muchísimas gracias doctor Horacio, excelente presentación y bueno, creo que planteó muy bien cuál es el escenario que se nos viene de no hacer cambios inmediatos y que incluso la existencia humana está en riesgo Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas al finalizar todas las presentaciones, entonces si quieren irlas por ahí, quienes nos acompañan aquí anotando o bien quienes nos acompañan a través de las redes sociales, del Facebook tanto del CINIS como del INSS poderlas ir mandando las vamos a colectar y al final las cuatro presentaciones las vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas y bueno, ahora es el turno del doctor Simón Barquera que nos va a presentar el tema de sindemia global y nutrición el doctor Barquera es director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública es médico con maestría y doctorado en nutrición por la Universidad Tufts y es miembro nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores también es miembro de la Academia Nacional de Medicina y de la Federación Mundial de la Obesidad el doctor Barquera ha sido consultor para la OMS, la OPS UNICEF IARC IAEA la FAO y en todas estas en el campo de la obesidad y de enfermedades crónicas entre algunos reconocimientos que ha recibido el doctor Barquera destacan el Tufts University Nutrition Impact Award y el premio al mérito doctor Gerardo Varela en Salud Pública actualmente el doctor Varela el doctor Varela perdón el doctor Barquera funge como líder de la línea de obesidad diabetes y riesgo cardiovascular y fue representante del Instituto Nacional de Salud Pública en el proyecto de la modificación de la norma oficial mexicana 051 muchísimas gracias doctor muchísimas gracias Leslie pues este nuevamente me da mucho gusto estar con ustedes y el tema del que yo voy a hablar en este momento es la parte de la sindemia global y nutrición como ya presentó muy bien el doctor Horacio Riojas los problemas de calentamiento global están generando el cambio de climático están generando efectos en la salud en todos los efectos en todos los sistemas y en la parte de salud hay una gran parte de efectos indirectos que tienen que ver sobre la alimentación la seguridad alimentaria y entonces con la mala nutrición por todas sus causas vamos a hablar un poquito de eso me gustaría mencionar que soy miembro de código nutricia que es un grupo de profesionales que tenemos el compromiso de no asociarnos con industria alimentaria para cualquier tema que tenga que ver con educación investigación políticas o actividades académicas no tengo intereses relacionados con estas industrias y de la parte de enfermedades no transmisibles pues hay cuatro que son cuatro grandes componentes o determinantes dietas poco saludables alto consumo de alcohol inactividad física y consumo de tabaco y estas generan cuatro grupos de enfermedades que son las cardiovasculares la diabetes enfermedades respiratorias que son de las principales enfermedades esto genera dos tercios de los 57 millones de muertes en el mundo y 80% de las enfermedades por enfermedades crónicas no transmisibles se encuentran en países de ingreso bajo y medio y estas causas se traslapan entre sí eso es algo importante ahora para analizar cómo lo hemos tratado de resolver yo considero que han habido tres etapas importantes en los últimos años más o menos de los 60 a los 90 se pensaba en sistemas complejos si había planeación multisectorial pero esta era no era de muy buena calidad yo creo que no había suficiente tecnología entonces se pensaba mucho en balas mágicas por ejemplo para acabar con la mala nutrición en generar un suplemento o alguna vitamina o algún producto o alguna galleta o algún polvo que se le pudiera dar a la población o en la revolución verde por ejemplo cómo hacer alimentos con fertilizantes y a nivel masivo y generar entonces así muchos alimentos y poder acabar con la mala nutrición los socios eran la industria alimentaria por supuesto y las grandes corporaciones y lo que se vio después de algunos años es que este tipo de soluciones pues no generaron buenas respuestas la coordinación multisectorial no fue suficientemente buena y pasó se dejó de usar en lugar de eso se empezaron a hacer programas más focalizados como a partir de los 90's también en los 90's lo que empezó a ver es que empezó a reducir la mala nutrición por deficiencias pero empezó a aumentar muchísimo las enfermedades crónicas y entonces se empezaron también a buscar formas de resolver las enfermedades crónicas y entonces ahí se empezaron a generar nuevos problemas se empezaron a encontrar nuevos problemas por ejemplo el problema de los conflictos de interés con la industria que ya no estaba tan afinada en los objetivos por ejemplo de llevar una galletita con micronutrientes a toda la población aquí ya lo que no querían era por ejemplo que se les regulara sus formulaciones o que se les pusieran leyendas en sus empaques entonces ya empezó a haber ahí como una identificación de algunos intereses comerciales que afectan mucho en los programas de nutrición y últimamente pues cuando empezó ya a surgir de manera muy importante tomar mucha atención por parte del sector salud de los problemas del cambio climático pues ha habido una nueva forma de ver lo que pasa de estos modelos como el modelo ecológico con el que estudiábamos todo y ahorita ya pues se está se está muy pendiente del calentamiento global del enfoque de sindemia se está viendo que los ambientes alimentarios y el sistema alimentario depende de muchas otras cosas de muchos otros sistemas y esa visión es muy importante para entender qué intervenciones se pueden hacer también se ha visto que hay intereses comerciales que son muchos son compartidos o que hay problemas complejos que tienen intereses comerciales muy involucrados el estudio del cambio climático tiene grandes intereses comerciales que están en contra de algunas de las políticas y lo mismo pasa con la alimentación y luego la otra cosa que ha habido es un fortalecimiento de la sociedad civil y de la tecnología de las redes sociales y todo como un elemento disruptor otra de las cosas que también ha pasado en nutrición es pues estos retos como el del COVID que afectan mucho de muchas formas los estilos de vida y el estado nutricio por ejemplo disminuyendo la actividad también sabemos que las infecciones afectan el estado nutricio de forma directa sabemos que el estado nutricio la mala nutrición afecta el sistema inmune y por lo tanto nos hace más susceptibles a estas infecciones y una de las cosas que se ha visto mucho es que estos efectos en nutrición y salud tienen que ver con un ambiente alimentario y en ese ambiente alimentario hay muchas oportunidades de intervención en la asequibilidad accesibilidad en la mercadotecnia en el control de precios en las medidas fiscales todo este tipo de determinantes pues pueden de alguna manera modificar la adquisición y consumo y lo que es muy importante yo creo que esa es la nueva visión y donde hay mucha convergencia con otros grupos relevante para el futuro de la investigación es que hay los mismos desenlaces y las mismas intervenciones que uno hace para mejorar el bienestar humano pueden ser las que mejoren también el bienestar a nivel planetario y se debe de buscar hay como una sindemia de mala nutrición por deficiencias de desnutrición también de obesidad y de cambio climático y las políticas integrales pues pueden ser un abordaje que ayude más también es un abordaje para el cual se pueden obtener sinergias a la hora de hacer políticas y de eso voy a hablar un poquito al final todo esto se ve dentro de un paraguas de derechos humanos que es el derecho primordial a un marco de bienestar entonces también cuando se justifican estas políticas cuando se dice por qué quieren interferir con las decisiones individuales pues es muy importante hablar del derecho a ambientes saludables del derecho a la salud a la alimentación los derechos de los niños etcétera otra cosa que ayuda mucho a la narrativa desde la parte de nutrición es esta visión de los alimentos ultraprocesados los alimentos ultraprocesados está demostradísimo con ya más de mil artículos que tienen un impacto muy importante sobre la salud y sobre el estado nutricio pero también si ustedes lo piensan tienen un impacto importantísimo sobre de manera ambiental en la producción de plásticos y por los sistemas con los que se producen estos productos comestibles entonces también esta es una clasificación importante que ayuda a esa narrativa y de los precios de los alimentos les va a hablar más tarde Caro Batis la doctora Carolina Batis pero es importante pensar que existe evidencia de que no necesariamente una dieta más saludable es una dieta más cara como nos ha querido un poco convencer la industria que vende los alimentos ultraprocesados los alimentos ultraprocesados son caros contaminan y además no son tan buenos para la salud tienen efectos importantes ahora del otro lado una cosa que hemos descubierto cuando hemos hecho estos esfuerzos por implementar políticas para reducir el consumo de alimentos poco saludables es que hay una interferencia muy importante de la industria la industria protege sus intereses entonces hay intereses comerciales que van en contra de los esfuerzos de salud que se requieren entonces ya tenemos que estar muy pendientes en esta nueva visión de intervención de políticas para mejorar la salud de los intereses comerciales que están detrás de esto y para eso pues hemos trabajado como ya les había mencionado yo en la parte del código nutricia pero se necesita mucho más se necesita que sea un tema de investigación y un tema que esté en las competencias del personal que está buscando una mejor salud poblacional hace poco en el día mundial de la obesidad el 4 de marzo perdón presentamos una una postura llamándose que se llama volviéndonos mejores necesidad de acción inmediata ante el reto de la obesidad y uno de los puntos que en esa postura se señala es la importancia de abordar a la obesidad y aquí sería también a la mala nutrición y sus impactos sobre la salud planetaria con un enfoque integral de sistemas complejos entonces aquí pues es muy importante lecturas como la de la serie Lancet de la triple sindemia que ven esa interrelación entre sistemas y cómo debemos de pensar ahora de esa forma como más integral a la hora de proponer soluciones en este sentido en el gobierno actual se propuso un grupo interdisciplinario intersecretarial multisectorial de salud alimentación medio ambiente y competitividad que se llama GIZAMAC donde están conformado por distintas agencias y asociaciones y organizaciones y grupos de la sociedad civil pero que incluye economía educación con ACID salud trabajo cultura al instituto pero también con agua etcétera y entonces lo que se está buscando es justamente esto pensar en estos sistemas complejos en esta interrelación y cómo se puede contribuir en distintos grupos de trabajo a mejorar ese ambiente a ser un ambiente más saludable más saludable a nivel planetario y también a nivel a nivel individual de la mano de la sociedad civil que eso es muy importante y bueno quería mostrarles más o menos ahora que se está transformación de los sistemas alimentarios voy a cambiar de micrófono muchas gracias gracias ahora que se está discutiendo mucho la importancia de la transformación de los sistemas alimentarios pues este es uno de los diagramas de un grupo internacional en el que estoy participando de cómo están viendo qué cosas se tienen que monitorear de los sistemas alimentarios entonces desde luego los sistemas alimentarios tienen que ver por ejemplo en lo que hacemos nosotros los efectos que tienen en nutrición y salud y hay efectos más amplios que tienen sobre economía equidad social y el ambiente pero hay otra serie de sistemas y otra serie de elementos del sistema alimentario donde es muy importante que haya también cambios para lograr una mejor salud planetaria y ambiental y dentro de todo esto pues lo que hay es una capa de política y gobernanza que es en la que podemos trabajar mucho para lograr que haya estos cambios en política y gobernanza lo que podemos hacer es buscar elementos que ayuden a este cambio la seguridad alimentaria es una situación importante a nivel mundial y está definida como cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico social económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana y entonces esto pasa por algunas dimensiones que se tienen que ir desarrollando autonomía estabilidad a corto plazo sostenibilidad acceso disponibilidad y utilización y aquí es donde la gobernanza puede ayudar mucho y en gobernanza lo que se tiene que hacer a nivel multisectorial es tener una visión común de un proceso que tenga estas prioridades para la acción a nivel del sistema alimentario y del ambiente que haya planeación estratégica y políticas y esto se puede evaluar uno podría evaluar por países si hay una planeación estratégica que haya las capacidades del estado es decir por ejemplo los grupos intersecretariales que aseguren esta coordinación entre por ejemplo medio ambiente agricultura y salud que haya asignación de recursos suficientes es un reto en países en vías de desarrollo y mecanismos de rendición de cuentas entonces en mecanismos de rendición de cuentas poder monitorear el avance a través de los años de los distintos países en los esfuerzos para ir cambiando aquí entonces bueno para ir concluyendo los principales retos que nosotros vemos para transformación del sistema alimentario es que haya esta coordinación intersectorial y la capacidad de implementación de los gobiernos eso es algo por lo que se tiene que luchar muchos países ni siquiera tienen un plan multisectorial para pensar en la salud humana mejorar el sistema alimentario y la salud planetaria como una política integral muchos países no tienen un grupo de coordinación intersectorial otra cosa es desarrollar una cultura de evaluación y rendición de cuentas para la transformación del sistema alimentario hay muchas formas en las que podemos ver si se está cambiando o no el sistema alimentario por ejemplo la producción de azúcar sabemos que la producción de azúcar sabemos que estamos consumiendo mucho más que el límite máximo tolerable para los adultos y sin embargo muchos gobiernos siguen apoyando la producción de azúcar subsidiándola dando incentivos para su producción bueno esto habla de una especie de incoherencia que se tendría que empezar a resolver y una parte es irlo señalando ir señalando qué países están teniendo políticas por ejemplo de producción a nivel del sistema alimentario que son congruentes con la salud también salvaguardar los conflictos de interés en todas las políticas que como les mencionaba en el caso del ambiente de la desnutrición y de la obesidad de las enfermedades crónicas hay muchos intereses comerciales y son de las principales barreras para el cambio y la transformación y finalmente ese fomento de una visión de sistemas complejos con énfasis en la salud planetaria y ahí hay muchas referencias que pueden ser de mucha utilidad como la comisión It-Lancet y sus pronunciamientos la parte de comercio internacional que se está estudiando mucho y congracia en políticas de la producción que ya les mencionaba entonces bueno yo con esto me gustaría cerrar mi participación reconocer que hay una sindemia en la que la nutrición se tiene que entender también pensando en el cambio climático y unas palabras de optimismo son que nosotros cuando tratamos de proponer una mejor alimentación en redes tenemos cierto alcance que es la gente que le interesa la alimentación y lo que hemos aprendido es que cuando estamos hablando ya de cambio climático y de mejorar el ambiente captamos un grupo mucho mayor de interés a los jóvenes les interesa mucho el cambio climático y a lo mejor cuando decimos los refrescos te hacen mucho daño o los refrescos están asociados con 40 mil muertes en México todos los años a veces no no tiene tanta resonancia como cuando decimos un litro de refresco genera este hace que se desperdicien 200 litros de agua para producir un litro de refresco o es el principal contaminante de plástico en el mundo eso tiene mucha resonancia entonces yo creo que unir esos grupos de acción de la sociedad civil y generar este interés de manera conjunta también es muy valioso este es el grupo de alimentación saludable con el que estamos trabajando un proyecto de prioridad de CONACYT que es un PRONACE y en el que estamos ya proponiendo junto con GIZAMAC algunos pequeños componentes de acción que van a trabajar en este sistema alimentario y bueno hay un manifiesto de una nutrición para una nueva realidad que se publicó también en la revista Lancet y que plantea dentro de sus aspectos pues esto de pensar en cambios en los componentes de sistemas alimentarios como una de las partes más importantes mucha colaboración e intervenciones comunitarias y también evitar la influencia de la industria de comida chatarra sobre la investigación y políticas de salud o sea que también hay mucha conciencia de que estos son elementos que se tienen que incorporar para lograr cambios y mejoras yo con eso concluyo muchas gracias muchas gracias doctor barquera excelente presentación y pues bueno tenemos como una tarea muy clara en cuanto a la transformación de los sistemas alimentarios y muy acorde el siguiente tema de la doctora Michelle Lunar que nos va a hablar de la sostenibilidad de las dietas en México calidad de la dieta y huella ambiental justamente qué es lo que se tiene que hacer en México para lograr que tengamos dietas saludables sostenibles y que mejoren o reduzcan la mala nutrición en todas sus formas la doctora Michelle Lunar es investigadora en ciencias médicas de miembro del sistema nacional de investigadores nivel 1 y es jefa del departamento de nutrición materna del niño y del adolescente en el instituto nacional de salud pública la doctora Lunar ha participado en proyectos de investigación relacionados con diseño y evaluación de políticas para la prevención de mala nutrición en niños y niñas así como la promoción y protección protección y apoyo a la lactancia materna actualmente colabora en la actualización de guías alimentarias en México en el componente del impacto ambiental y lidera el proyecto de estimación de beneficios económicos y en salud de las dietas saludables y sostenibles desafortunadamente la doctora Michelle Lunar no nos puede acompañar aquí en vivo el día de hoy pero dejó la grabación de su presentación gracias hola muy buenos días el día de hoy les voy a presentar tema de sostenibilidad de la dieta en México calidad de la dieta y huella ambiental los resultados del estudio que les voy a presentar fueron recientemente publicados en la revista Frontiers Nutrition y pueden consultarla en la liga que les dejo aquí como bien ya comentaron el sistema alimentario contribuye a la degradación del planeta también contribuye al cambio climático a la pérdida de biodiversidad de especies al uso excesivo de agua y a la eutropización de mares la producción y el consumo de alimentos a nivel mundial generan cerca de un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático en México la producción de alimentos se estima que contribuye con 12% de la emisión de gases de efecto invernadero principalmente por la producción de carne de vacuna 26% del uso de suelo en nuestro país se destina a actividades de agricultura y pastos cultivados y 91% del consumo de agua nacional es para actividades agropecuarias también existe deforestación y pérdida de biodiversidad asociado al uso de suelo para estas actividades como ya se mencionó las dietas saludables y sostenibles son patrones dietarios que promueven todas las dimensiones de la salud y el bienestar de los individuos tienen baja presión e impacto ambiental pero también son accesibles y asequibles seguras equitativas y culturalmente aceptables sin embargo poco se sabe sobre la ingesta real actual observada de dietas sostenibles a nivel mundial y específicamente en países de ingresos medianos como México por lo tanto el objetivo de este estudio es evaluar y caracterizar la sostenibilidad de la dieta de los adultos mexicanos y su asociación con factores sociodemográficos para ello lo que hicimos fue analizar la dieta de los adultos usando la frecuencia de consumo de la encuesta nacional de salud y nutrición 2012 estimamos un índice de calidad de la dieta usando el health index score 2015 y estimamos también el impacto ambiental de los alimentos y bebidas más consumidos en México reportados en esta frecuencia de consumo que son más de 150 alimentos y bebidas ¿cuáles fueron los indicadores de impacto ambiental que estimamos? el primero es uso de suelo que se expresa como la tierra necesaria para producir un kilo de alimento incluye solo la producción primaria ya que no tenemos información específica para otros tipos de producción estimamos con el modelo global de evaluación ambiental de la ganadería por sus siglas en inglés es un modelo de FAO y se usaron datos específicos de zagarpa para hacer estas estimaciones de uso de suelo la huella hídrica se expresa en litros por kilogramo de alimento y se obtuvo como el total de agua azul de ríos lagos y acuíferos agua verde que es el almacenamiento de lluvia en el suelo y la vegetación y agua gris que es el agua necesaria para la asimilación de contaminantes y residuos necesarios para producir un kilogramo de alimento también tenemos la huella hídrica específicamente de agua azul y esta estas estimaciones se obtuvieron de otro estudio publicado con datos para varios países del mundo y utilizamos los datos específicos para México y los asociamos con los alimentos de la frecuencia de consumo el indicador de huella de carbono es expresado en kilogramos de dióxido de carbono equivalente y esta huella de carbono incluye desde la etapa de materia prima la fabricación distribución desperdicios y pérdidas desde la manipulación hasta el consumo del producto también para los datos de alimentos de origen animal usamos el modelo glia de fao con datos de zagarpa para hacer estimaciones propias para México pero para los alimentos de origen vegetal esto no fue posible hacerlo por lo que usamos estimaciones de metanálisis con estimaciones para estos alimentos de origen vegetal como son frutas verduras cereales de luminosas entre otros para la pérdida de biodiversidad se estimó el número potencial de pérdida de especies por kilogramo producido de alimento y se usaron estimaciones disponibles en otro estudio específicas para México en relación al costo de la dieta usamos precios de alimentos publicados por dos fuentes de información uno son los precios obtenidos de 46 ciudades a través de INEGI estos precios generalmente son utilizados para medir la inflación en el país y la otra estimación que también hicimos para comparar resultados fue utilizar precios estimados de alimentos reportados en la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares esto se estimó dividiendo la cantidad comprada entre el gasto en alimentos se analizaban varios tipos de dieta estas son las caracterizaciones de las dietas por ejemplo la dieta de alta calidad se define como una dieta con un puntaje mayor a 54.2 puntos del score del health eating index que es la mediana de la dieta de la calidad de la dieta promedio en la población adulta en el salud la dieta de bajo costo se define como una dieta con un costo menor a 50.9 pesos al día que también es la mediana del costo de la dieta promedio y la dieta de bajo impacto ambiental tiene cuatro indicadores el uso de suelo la huella de agua azul la huella de carbono y la pérdida de biodiversidad todos con los valores que aquí se indican que son menores que la mediana de los valores de la dieta promedio y la dieta más saludable y sostenible es aquella que combina todos estos criterios de alta calidad bajo costo y bajo impacto ambiental en relación a la dieta promedio de la población aquí les voy a presentar las estimaciones de impacto ambiental huella de carbono huella de agua y uso de suelo y es el promedio por grupos de alimentos pero la publicación en el aprendiz se pueden consultar las estimaciones específicas para cada uno de los alimentos entonces vemos que entre los alimentos que tienen en general menos huella digamos de carbono están las verduras cereales frutas leguminosas que son los alimentos de origen vegetal también el huevo tiene un bajo impacto en huella de carbono y las verduras los cereales tienen por ejemplo .5 kilogramos de CO2 equivalentes por kilogramos de alimento crudo y esto es equivalente por ejemplo a conducir 3 kilómetros en auto o sea si conducimos 3 kilómetros en automóvil esas son las emisiones que se producirían y bueno varía la cantidad de litros de agua que se requieren para producir cada uno de estos alimentos por ejemplo 700 litros de agua se requieren para un kilogramo de verduras esto es de agua total azul, gris y verde mientras que para el huevo por ejemplo son 3.900 litros y en la parte de abajo les muestro cuántos metros cuadrados de tierra se requieren para producir un kilogramo de cada uno vemos que por ejemplo el pollo los aceites las grasas los dulces y postres los lácteos y los industrializados los productos industrializados pues ya requieren muchos más litros de agua metros también de suelo y las emisiones de CO2 son más altas y por último pues los alimentos de origen animal en general pescados embutidos cerdo tienen mayor impacto ambiental en México resultaron las oleaginosas también con alto impacto ambiental y especialmente es la carne roja la que tiene mucha más huella de carbono muchas más huella de agua y se requieren mucho más uso de suelo para producir un kilogramo de este alimento entonces consumir carne de res un kilogramo equivale a conducir 322 kilómetros en auto entonces ahí vemos la diferencia entre alimentos de origen vegetal que tienen menor impacto ambiental y alimentos de origen animal que tienen mayor impacto ambiental entonces estos indicadores de impacto ambiental el costo y el índice de calidad nutricional pues se utilizaron para poder caracterizar las dietas observadas en adultos en la encuesta de salud y nutrición 2012 y luego analizamos la ingesta en gramos por grupo de alimentos entre adultos con dietas relativamente más saludables y sostenibles en comparación con adultos que no cumplían con los criterios que ya les mencioné y vemos que separando urbano y rural los adultos que tienen una dieta más saludable y sostenible paradójicamente encontramos que consumen menos frutas y vegetales tanto en zona urbana como en zona rural pero consumen más granos enteros posiblemente debido al alto consumo de tortillas y en zona urbana tienen menor consumo de alimentos como pescados y nueces los lácteos son más altos en quienes no tienen una dieta saludable y sostenible también la carne roja y los alimentos de origen animal como puerco pollo y res pues son más altos su consumo en quienes no tienen una dieta saludable y sostenible y los azúcares refinados también son más altos en quienes no tienen una dieta saludable y sostenible así como el consumo de bebidas azucaradas y también las no azucaradas en esta gráfica les presento las diferencias en indicadores de calidad costo e impacto ambiental por tipo de dieta en relación al promedio de la dieta en adultos mexicanos y vemos que para las dietas de alta calidad nutricional tenemos que tienen un mayor índice de calidad de la dieta y también tienen mayores impactos ambientales en uso de suelo uso de agua y costo de la dieta tanto en zona urbana como en zona rural mientras que las dietas de bajo costo tienen menor calidad de la dieta que la dieta promedio pero también tienen un menor impacto ambiental que la dieta promedio las dietas de bajo impacto ambiental pues por su definición pues tienen menor impacto ambiental en cada uno de los indicadores pero vemos que también tienen una menor calidad de la dieta en relación a la dieta promedio y un costo también menor que la de la dieta promedio y nuestra definición de dietas más saludables y sostenibles pues por definición tienen mayor calidad de la dieta menor costo y menor impacto ambiental entonces vemos que la dieta relativamente más saludable y sostenible solo fue consumida por el 10% de los adultos en salud 2012 solo 4% de los adultos en área urbana y 22% en área rural los adultos que seguían esta dieta tenían una menor ingesta de alimentos de origen animal pero también menor ingesta de alimentos no saludables como granos refinados azúcares y grasas añadidas y platos combinados procesados y bebidas azucaradas también tenían una menor ingesta de frutas y verduras en comparación con la dieta promedio y una mayor ingesta de cereales integrales ¿cuáles son las características sociodemográficas asociadas a estas dietas saludables y sostenibles? bueno aquellos individuos con nivel socioeconómico medio y alto tenían menor posibilidad de tener dietas saludables y sostenibles en comparación con aquellos en nivel socioeconómico bajo y los que tenían mayor posibilidad de tener una dieta saludable y sostenible son aquellos adultos que viven en zonas áreas rurales versus las urbanas y los que viven en las regiones centro y sur del país en comparación con norte en conclusión pues este estudio provee de una estimación de huella ambiental para los alimentos más consumidos en México no teníamos estimaciones específicas para tantos alimentos como son los que aparecen en la frecuencia de consumo de ensanud y la mayoría de las estimaciones internacionales se basan en países de altos ingresos y también pues este estudio provee de una metodología sistemática que podría ser utilizada por otros países similares o en la región de Latinoamérica vemos que en México una dieta relativamente más saludable y sostenible que la dieta promedio actual si es posible pero su consumo es bajo actualmente este tipo de dieta se encuentra principalmente en poblaciones desfavorecidas de zonas rurales y de bajo nivel socioeconómico la calidad de la dieta que encontramos sigue siendo subóptima por lo que se requiere incrementar el consumo de leguminosas frutas y verduras y reducir aún más el consumo de alimentos poco saludables como son las bebidas azucaradas esto para mejorar la calidad nutricional y garantizar su sostenibilidad ambiental muchas gracias agradecemos la presentación de la doctora Michelle Lunar y le recordamos que ya sea a través de Zoom de las más de 100 personas que nos acompañan o a través del Facebook Live que por ahí están conectadas más de 70 personas pueden dejarnos sus preguntas y las haremos llegar a los ponentes y tendremos una sesión de preguntas y respuestas al finalizar las presentaciones y bueno ahora me da mucho gusto presentar a la doctora Carolina Batis Rubalcaba para que nos presente la última el último tema sobre los costos de las dietas saludables y sostenibles en México la doctora Batis es investigadora catedrática con ACID adscrita al Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 es licenciada en Nutrición por la Universidad del Valle de Atemajac y doctora en Epidemiología y Nutrición por la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill su investigación se centra en el estudio de la dieta poblacional su caracterización y evaluación metodología para su medición y análisis así como la identificación de los factores que la determinan y la evaluación de políticas públicas la doctora Batis es también profesor de la maestría y del doctorado en ciencias en nutrición poblacional de la Escuela de Salud Pública de México y además cuenta con más de 70 publicaciones en revistas científicas internacionales y diversas presentaciones en congresos nacionales e internacionales pues sin más le doy la palabra a la doctora Batis muchas gracias a todos por la presencia y por la invitación a este seminario lamento no poder acompañarlos de manera presencial y bueno como antecedentes pues ya ya se mencionó mucho la esta urgencia de que se adopte lo más pronto posible una dieta saludable y sostenible para enfrentar esta sindemia global y para poder guiar estos cambios de qué es en qué consiste esa dieta la comisión de It Lancet propuso esta dieta que establece metas de alimentación que no sólo cuidan la salud humana sino también la planetaria y como pueden ver es una dieta que está muy basada en frutas y verduras y algo que es muy característico o diferente a las dietas saludables que veníamos recomendando normalmente es que tiene muy baja proporción de productos de origen animal y como ya lo comentaba Michelle que es de los alimentos que tienen más impacto y por otro lado se sustituye por proteína de origen vegetal leguminosas y oleaginosas el costo de los alimentos pues sin lugar a dudas es uno de los aspectos que es clave para la selección de los alimentos particularmente en los grupos que tienen menos ingresos y podría representar una barrera para la adopción de dietas saludables y sostenibles y por eso es muy importante evaluar si esta dieta es asequible o no uno de un estudio previo evaluó justo la asequibilidad de la dieta de Eat Lancet a nivel global y encontró que no es asequible en los países de ingresos bajos aquí pueden ver el costo promedio de esta dieta en las diferentes regiones que va de 2 a 4 dólares más o menos pero bueno cuando lo vemos en cuánto representa qué porcentaje es del ingreso de los hogares pues ahí pueden ver la gran disparidad como es muy poco del ingreso de los hogares en países de ingresos altos pero como en países de ingresos bajos pues representa 50, 80, 100% de sus ingresos y por lo tanto no es asequible en este estudio también compararon el costo de esta dieta contra una dieta como mínima esencial la dieta de menor costo posible pero que sí cubría los requerimientos nutricionales y vieron que el costo de la dieta de Irland es de 60% más costosa en comparación a esta dieta ahora para el caso de México esta comparación con esta dieta esencial pues no es tan relevante porque no se está consumiendo esa dieta esencial en ese sentido es más relevante verlo compararlo con el consumo actual de la población o en dado caso también compararlo con las recomendaciones que hasta el momento tenemos de dieta saludable también ha habido muchos estudios que han evaluado la relación entre la calidad de la dieta y el costo ya han visto que las personas que comen dietas más saludables están gastando más o tienen sus dietas son más costosas que las personas que consumen dietas menos saludables de acuerdo a índices de calidad la mayoría de estos estudios vienen de países de ingresos altos tenemos poca evidencia en países de ingresos medios y para México también tenemos muy poca evidencia y otro punto importante es que aquí también cuando se evalúa el consumo de la población pues también va a tener que ver con otros factores como la autoselección de las personas o factores culturales de quienes están decidiendo comer qué si las personas que quieren comer saludable están dispuestos por ejemplo a gastar más o están buscando alimentos saludables que son más costosos por ejemplo otro punto importante cuando uno quiere contestar esta pregunta de si comer saludable es más o menos costoso es que si comparemos dietas totales y no nos limitemos a comparar nada más grupos de alimentos esta tabla es parte de un análisis que hicimos en México para ver las tendencias en el tiempo de diferentes grupos de alimentos y así nada más en un momento en el tiempo pueden ver que si comparamos el costo por ejemplo de las frutas y verduras contra alimentos no saludables como botanas o galletas y cereales con mucho azúcar pues va a depender de la unidad en que la analicemos si vemos el costo por calorías pues las frutas y verduras son muy muy caras porque tienen muy pocas calorías y los alimentos no saludables pues van a ser muy económicos sin embargo si lo vemos por gramos pues vemos lo contrario entonces es difícil comparar a nivel de grupo de alimento y por eso la idea de mejor comparar dietas totales entonces bueno les voy a presentar sobre este estudio que hicimos donde el objetivo fue comparar canastas de alimentación aquí a diferencia del estudio que les presentó Michelle donde se está evaluando el consumo de la población y viendo quienes comen más sustentable y quienes comen menos sustentable nosotros generamos esas canastas con la idea de que como pudieron ver en el estudio de Michelle puede haber en nuestra población nadie que esté siguiendo estas guías que fue un poco lo que presentó ella donde los que comen más sustentable están comiendo menos frutas y verduras entonces pueden ser escenarios que ni siquiera estemos viendo en nuestra población y por lo tanto nosotros tenemos que plantearlos entonces bueno generamos estas canastas que siguieran lineamientos de una dieta saludable de acuerdo a las guías mexicanas que tenemos porque tenemos aún hasta el momento que fueron las del 2015 unas que siguieran las dietas saludables y sostenibles de acuerdo a esta dieta que propuso la comisión de E-Tlancept otro que siguiera el consumo actual de la población y otra versión de la actual pero que tuviera las mismas calorías que las dietas saludables para realizar este estudio seguimos la metodología de Informas que es esta red que busca monitorear el ambiente alimentario en muchos países y propone protocolos para hacerlo de manera sistemática y comparable entonces se generan canastas para un hogar de referencia que incluye dos adultos y dos niños los precios los obtuvimos de INEGI de los que se recolectan para estimar el índice nacional de precios al consumidor es importante recalcar que esto solo se recolecta en las ciudades entonces no estamos captando los precios en las zonas rurales y usamos el recordatorio de 24 horas de la ENSANUD del 2012 para obtener la lista de alimentos más consumidos que fueron 110 alimentos los que incluimos para conformar estas canastas y también para obtener cuáles son los lineamientos del consumo actual de la población usamos el programa de Diet Coast que fue justo elaborado por este grupo de informas y lo que hace este programa es que tú le das la lista de tus alimentos más consumidos que van a conformar estas canastas le especificas los rangos que quieres de nutrientes y de grupos de alimentos para cada tipo de dieta y también límites mínimos y máximos por alimento y el programa con un algoritmo aleatoriamente va a ir generando canastas y va a ir viendo si cumplen o no con esos rangos que tú le estableciste la fortaleza o la idea de este programa es que no estás tú manualmente generando estas canastas y metiendo quizá tu sesgo como investigador o generando muy pocas canastas que no te permiten evaluar las diferencias sino que aquí la idea es que es algo aleatorio y que a la vez generan cientos de canastas sin embargo sí hicimos una validación de algunas de las canastas para ver que si salieran si se pudieran realizar menús para 15 días que es lo que se genera algunos puntos sobre los criterios que establecimos para definir cómo era la dieta saludable la saludable sostenible la actual por ejemplo en el caso de la energía el nivel de energía se estableció para las dietas saludables para que cumpliera con los requerimientos para un IMC normal pero usando el promedio de la talla de la población mexicana y en cambio para la dieta actual se establecieron de acuerdo a los requerimientos de energía para el IMC promedio de la población entonces en la dieta actual la energía era mayor que la saludable sin embargo como les comentaba hicimos esta versión de la dieta actual pero que tuviera las mismas calorías que la saludable estos son los nutrientes y grupos de alimentos que para los que se establecieron criterios y que se incluyan en estas canastas para el caso de las dietas actuales todos estos rangos se establecieron de acuerdo al promedio de lo que vemos en la enzanud y para el caso de las dietas saludables los nutrientes los basamos con las recomendaciones de la OMS y ya los grupos de alimentos con base a lo que cada dieta sugiere las grandes diferencias entre la saludable o la de Eat Lancet y la de las guías mexicanas pues está sobre todo en el consumo de carne otra diferencia importante es el azúcar añadido que en la dieta de Eat Lancet se limita hasta 5% y en las mexicanas se permite hasta 10% otro punto importante es que alimentos discrecionales que son como alimentos chatarra o bebidas azucaradas si las incluimos en todas las dietas no establecimos nosotros un rango de cuánto se permite incluir sino que lo dejamos como ya estábamos limitando los nutrientes críticos pues dejamos que se incluyeran los que se podían respetando claro siempre estos rangos de nutrientes críticos entonces es otra diferencia que no estamos haciendo una dieta 100% como la de Eat Lancet que no incluiría ninguno de estos alimentos sino que si permitimos cierta cantidad para pensar en un escenario más realista entonces bueno así es como se ve esa composición por grupo de alimentos de estos cuatro tipos de canastas primero presentamos la canasta de Eat Lancet después la saludable la actual y luego la actual pero con menos calorías entonces aquí pueden ver las calorías calculadas en promedio por persona como hay más calorías en la dieta actual y menos bueno y la de la dieta actual isocalórica pues tienen más calorías que las saludables aquí pueden ver el número de canastas que se generaron para cada tipo de dieta entonces ahí pueden ver que tenemos gran diversidad diferencias importantes entre las las canastas pues pueden ver que en las saludables hay más proporción o de contribución energética de frutas y verduras y aunque se ve poca la diferencia como tienen muy pocas calorías en gramos si lo pusiéramos en gramos se vería mucho más esta diferencia otra diferencia importante de la sostenible o de la dieta de Eat es las leguminosas y oleaginosas que tienen una contribución mucho más alta aún comparado con la dieta saludable y bueno mucho más evidentemente con la dieta actual en México los productos de origen animal también mucho menor la contribución comparado con la actual y aquí la la contribución de los alimentos discrecionales o las bebidas azucaradas como pueden ver si se incluyó cierta cantidad pero si es mucho menor comparado a la a las dietas actuales entonces bueno aquí está ya el costo de estas canastas entonces pueden ver cómo el costo total de la de las canastas que seguían las recomendaciones de la dieta de Eat Lancet tienen un menor costo seguido de las dietas que seguían las recomendaciones del 2015 de una dieta saludable y finalmente las dietas actuales que tienen un mayor costo evidentemente una dieta con más calorías pues va a costar este más también pueden ver que ya la diferencia entre la actual isocalórica y la que solo siguiendo las guías de salud ya no es tan diferente el costo yo diría que aquí la relación entre costo y calidad de la dieta solo siguiendo lineamientos de cuestión saludable ya no es tan tan diferente otras cosas a resaltar pueden ver que en las dietas saludables pues el costo de las frutas y verduras o la contribución es importante no son alimentos que sean tan económicos si representa un ingreso un gasto mayor en frutas y verduras el cambiar de una dieta actual a una dieta sostenible pero este incremento en el gasto que hay que hacer en frutas y verduras se va a compensar por el ahorro tan importante que va a haber en las carnes en los productos de origen animal aquí pueden ver como la contribución al costo de los productos de origen animal es mucho menor en estas dietas y también el de los productos discrecionales ultraprocesados chatarra y bebidas azucaradas que pueden ver que también contribuyen con una parte importante del costo en las dietas actuales entonces bueno si hay que gastar más en frutas y verduras pero ese gasto mayor que hay que hacer se va a compensar por el ahorro en carnes y productos empaquetados o ultraprocesados aquí pueden ver la distribución lo que les enseñé fue el promedio aquí está la distribución de todas las las canastas en azul la dieta las canastas de Eat Lancet que se ve que tienen menor costo pero pueden ver que hay un gran empalme entre las diferentes dietas en todos los costos se puede tener diferentes dietas evaluamos las tendencias en el tiempo del costo esto está nada más reflejando cambios en los precios pero de manera deflectada y vimos que las tendencias eran paralelas no hubo alguna dieta que incrementara más o en menor medida su costo a lo largo de estos años del 2011 al 2018 habría que evaluar ahora con la pandemia que pasó al respecto algunos análisis de sensibilidad que hicimos fue cambiamos por ejemplo en la oleaginosa que era la más común que incluimos en las canastas eran los cacahuates pero bueno el costo es mucho menor a otros oleaginosas por ejemplo como las nueces entonces nos fuimos como al escenario extremo donde qué pasa si todas las oleaginosas que incluimos en la canasta provienen de nueces en lugar de cacahuates y bueno el costo de esta canasta se eleva mucho de 52 pesos promedio se elevaría a 59 pero sigue siendo menor al costo de la dieta actual también evaluamos otros escenarios donde vimos qué pasa si el escenario actual lo tomamos no del promedio nacional sino del promedio en zona rural o del promedio en zona rural y de bajo nivel socioeconómico y vemos que bueno evidentemente el costo de esta dieta actual sería mucho menor pero sigue siendo más elevado que el de la dieta saludable y sostenible ya no es más elevado que el de la dieta nada más saludable si se fijan aquí si ya sería seguir estas recomendaciones sería más un costo más elevado a las dietas actuales en estos grupos de la población como discusión algo que surge al ver estos resultados es estamos hablando de un fenómeno que es exclusivo para México o que está pasando en otras partes del mundo tenemos evidencia de un estudio que dio los precios a nivel global y que en la región de América Latina el costo relativo de las frutas y de verduras es bajo y el de alimentos como refrescos y botanas es alto en comparación con otros países entonces esto podría explicar parcialmente esto que vimos pero también la mayoría de los estudios que tenemos a la fecha han evaluado dietas saludables que no están tan limitadas en carne y la carne tiene un costo muy importante entonces si se empezara a evaluar más el costo de las dietas sustentables puede ser que ya no aún en otros países se vean diferentes resultados y de hecho unos meses posteriores a que nosotros publicamos este estudio salió este estudio que justo evalúa a nivel global en todos estos países que ven en el mapa y compararon el costo de las dietas actuales para definir esto actual usaron las hojas de balance de la FAO entonces solo incluyeron alimentos básicos aquí no están incluidos por ejemplo todos los empaquetados ultraprocesados que es una limitante importante y la compararon con este consumo actual con las dietas de referencia de Itlancet y lo que pueden ver es que todos los países que están en verde son los países donde el costo de la dieta de Itlancet es menor al costo de la dieta actual entonces pueden ver que sobre todo son países de ingresos medios e ingresos altos y los países que están en naranja y en rojo son los países donde el costo es mayor lo cual hace sentido porque si de entrada el consumo actual se basa en granos y es poco diverso pues cambiar a esta dieta que propone Itlancet va a representar un costo mayor entonces bueno en conclusión el costo de las canastas saludables y sostenibles siguiendo estos lineamientos de Itlancet es menor al costo de las canastas actuales en México 40% menor si ya no hacemos la comparación isocalórica es decir si también reducimos las calorías entonces bueno aquí podríamos concluir que el costo no es una barrera para cambiar de la dieta actual a esta dieta que se propone en Itlancet aún así esto no quiere decir que la dieta saludable y sostenible sea asequible se tienen que hacer más medidas fiscales para poderla hacer más asequible y también para seguir agrandando esta diferencia entre las dietas saludables y no saludables creo que ya mejor de aquí le paro pero nada más quería comentar tenemos este artículo donde evaluamos la diferencia entre las dietas actuales y la de Itlancet y hacemos una recomendación de cómo se vería una dieta de Itlancet lo más apegada posible al consumo actual y bueno ahí está un poco aterrizado en porciones al día cómo se ve de los diferentes grupos de alimentos por ejemplo las cinco frutas y verduras pero de leguminosas aquí pueden dimensionar cuánto es mucho que es al menos una taza al día de leguminosas al menos cuatro cucharadas de leguminosas y la carne roja que es lo que más importa para poder tener esta cuestión de sustentabilidad sería disminuirla a consumirla máximo 60 gramos a la semana entonces eso les puede dar una dimensión de lo que estamos hablando muchas gracias muchas gracias Caro por tu presentación y bueno estamos ya sobre el límite del tiempo entonces voy a leer las preguntas seguramente seguiremos la conversación en las redes sociales son cuatro preguntas voy a leerlas si alguno de ustedes quiere contestarlas puede hacerlo en primer lugar preguntan si están de acuerdo con la meta que propone Itlancet para la salud planetaria en 2050 es decir si efectivamente podremos alimentarnos saludablemente 10 mil millones de personas con esta dieta otra pregunta es hablando de salud planetaria cuál es el alcance que tienen los sistemas agroforestales cuyo objetivo es nutrir suelos además de humanos para desarrollar sistemas alimentarios agroecológicos suficientes para la escala de la demanda esperada esto asumiendo que el modelo del monocultivo extensivo industrial es sustituido por uno sustentable además nos preguntan si han hecho la reducción en la presencia perdón si se ha estudiado la reducción en la presencia de minerales y se han hecho proyecciones de las consecuencias en salud debido a la pérdida de calidad de los suelos derivada de la agricultura intensiva industrial y por último nos preguntan cómo pueden comenzar a tener dieta una dieta o una alimentación más sostenible saludable y asequible no sé quién quiera empezar bueno yo en lo particular desde mi background que es el de nutrición y salud humana no tengo muchos comentarios que hacer a la parte de la agroindustria más que obviamente decir que sí se está buscando una transformación a un modelo que tenga beneficios tanto a nivel planetario y de evitar estos daños ecológicos y ambientales y que esto pues es algo deseable para la salud humana como ya nos presentó el doctor Horacio Riojas de la dieta It-Lancet si estamos de acuerdo yo creo que la dieta It-Lancet es como un ejercicio para buscar algo que sea lo más o que tenga un menor impacto que lo que estamos consumiendo ahorita es una buena guía seguro que hay muchas formas de mejorarla o hacerla más factible para distintas poblaciones yo creo que es muy controversial para mucha gente le genera mucho ruido las reducciones sobre todo en el consumo de carne mucha gente está pensando ahí lo está viendo con suspicacia pero pues ustedes pueden ver de la evidencia que mostró Michelle que estas son impactos fuertísimos que tiene sobre el ambiente y que no es sostenible si queremos vivir con calidad y pensar también de forma equitativa porque aquí lo que se está pensando es dietas para todo el planeta para todos los humanos no nada más para los que pueden pagarlas o para los que tienen las condiciones y este el otro punto que tal vez es importante pues es el que menciona Caro que yo creo que es muy interesante que es que con políticas se podría hacer todavía más asequibles las dietas que son ambientalmente más adecuadas y que son más saludables y eso yo creo que también es algo que debemos de rescatar pero si hay partes de las preguntas que yo creo que hubieran sido muy buenas para Michelle que no pudo estar con nosotros y no sé si alguno de los otros ponentes quiere agregar algo si gracias pues sobre todo en esta parte del impacto de los sistemas agroforestales creo que resumiendo un poco lo que hemos visto en todas las presentaciones es muy evidente el gran impacto que tiene por ejemplo la ganadería a nivel de los sistemas agroforestales y lo ineficiente que es en términos de las dietas por un lado y el gran impacto que tiene ambientalmente por el otro creo que ubico que ese es uno de los grandes retos porque además implica un cambio en las costumbres en los hábitos de consumo de alimentos muy grandes me parece que es muy valioso que vaya surgiendo esta evidencia por un lado del impacto que tiene ese tipo de producción de alimentos y cómo puede afectar también la salud y sobre todo el hacer visibles las otras opciones que tenemos para poder tener dietas saludables que además sean sustentables entonces parece fácil pero yo creo que el reto es muy grande porque creo que cambiar el patrón de consumo es muy importante pero como dijiste en alguna parte de tu presentación el mostrar los impactos ambientales que tiene no solo el consumo de refrescos sino el consumo de carne creo que puede ayudar a lo mejor no tanto a nuestra generación pero a la siguiente para ir cambiando estos patrones de consumo de alimentos gracias y creo que seguramente Caro querrá contestar la última pregunta de entonces cómo le hacemos ya hablaban de que a veces es difícil o crea cierta como cierta resistencia al pensar en disminuir el consumo por ejemplo de carne o el consumo de algunos productos ultraprocesados entonces Caro cuál sería tu recomendación si bien para no migrar totalmente a una dieta vegana o vegetariana pero qué es lo que se puede hacer o sea cuáles son las recomendaciones prácticas y efectivas para pues lograr bajar nuestro impacto medioambiental con la dieta que tenemos Sí creo que ya lo mencionaron varias veces creo que la clave es disminuir la carne roja en particular la de res como lo mostró Michelle tiene mucho más impacto que la de cerdo entonces se puede empezar por ahí si les es muy difícil disminuir mucho la carne roja al menos ir sustituyendo por la de cerdo como lo mostré lo ideal sería consumir yo lo pensaría más bien como una vez cada 15 días una porción normal de carne roja y tratar de empezar a pensar en platillos que no incluyan carne necesariamente y sustituir sobre todo por leguminosas frijoles garbanzos lentejas o tratar o tratar de empezar a pensar en platillos que no tenemos algún alimento de origen animal como platillo principal creo que siempre esa es la mentalidad de que tenemos que tener o pollo o pescado o alguno entonces tratar de ir pensando en días de la semana donde vamos a tener algún platillo que más bien está basado en leguminosas esa sería la recomendación creo que es la parte más importante desde sustentabilidad y en cuanto a salud yo creo que la cuestión de los ultraprocesados los empaquetados ahora que tenemos etiquetado todo lo que tenga mucho sello tratar también de evitarlo lo más posible en nuestra dieta eso creo que es lo más importante muchas gracias Caro pues nada llegamos al final de este seminario les agradecemos que nos hayan acompañado a través de las redes sociales a través del Zoom recuerden que va a quedar grabado este seminario lo vamos a subir a YouTube entonces lo pueden consultar si por ahí quedó alguna duda y creo que había algunas preguntas muy enfocadas hacia Michelle pero les aseguramos que seguiremos la conversación a través de nuestras redes sociales y bueno también nos comprometemos a través de las redes sociales a brindarles como un poco más de herramientas para ir migrando hacia dietas más saludables y sostenibles no sé si quiera agregar algo doctor Barquera solo agradecer este es uno de los seminarios institucionales del Instituto Nacional de Salud Pública y agradecer mucho a la maestra Leslie Béjar el que haya tenido la iniciativa de juntarnos y tener esta primera conversación poner un granito de arena para seguir esta discusión muchas gracias 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 Gracias.